Los hombres que se pelearon con Dios Disfrutábamos de una reunión familiar en la casa de mi primo, el Dr. Julio Penados del Barrio, médico pediatra y autor del libro, con ese pasito corto. Durante una charla muy amena, comentábamos un poco de todo. De pronto salieron a colación algunas anécdotas de nuestro pintoresco de Ruño Flores Petén. Julito, a como yo llamo a mi primo, inició un relato muy curioso y totalmente fuera de serie, dando el fervor religioso prevaleciente en el lugar. Julito, muy entusiasmado y a la vez un tanto incrédula, me relataba que por casualidad se había enterado que a Petén llegó un personaje un tanto extraño y poco común. Ese personaje era el gobernador de Yucatán y Tabasco, cuyo nombre era Tomás Garrido Canabal, quien se había declarado enemigo acérrimo de Dios. Yo me quedé estuperfacto de oír semejante disparate, y rápidamente lo insté a que continuara dándonos más detalles de ese comportamiento tan extraño, y fue así como continuó diciéndonos que este personaje, siendo gobernador de Yucatán y de Tabasco, emitió algunas leyes aplicables a ambos estados. Estos decretos tenían la intención de combatir la religión católica con mucho rigor y en todo sentido. Sorprendentemente, una de las cosas que prohibió fue la de decir adiós, ya fuera para despedirse o para saludar cuando algún conocido transeúnte pasaba por donde uno estaba. Todos tenían que decir adiós en lugar de adiós. Además, públicamente, retaba a Dios a que lo destruyera para demostrar que esto no sucedía, o porque se creía indestructible. Sin embargo, me dijo Julito, fíjate que dicen que, como cosa rara, en una gira que realizó por Petén, regaló una planta eléctrica a la iglesia de Flores Petén. A mí me pareció muy simpático el relato, e insté a Julito a que me escribiera algo al respecto, y que lo enviara a los miembros del consejo directivo de la revista Petén Itzach, solicitándoles que lo publicaran. Julito no aceptó el reto, razonando que no contaba con suficiente información, y me instó a que fuera yo quien escribiera algo sobre esta historia, tan poco usual e interesante. Yo no sé si Julito se negó debido a su religiosidad, ya que él estuvo en el seminario de Guatemala, y también estuvo estudiando en un seminario en España. Sin embargo, recuerdo que cuando regresó de España me dijo, vieras, Shaul, que yo ya no quiero nada con la curia, ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, me dijo, como quien dice que ya se había cansado de tanta religión. Por supuesto, que en los pocos días que estuvo en Flores no pudo evitar caer en las redes del romanticismo petenero, y antes de regresar a la ciudad de Guatemala, tuvo un su pequeño flirt o coqueteo con una paisana, que sin duda fue ella quien inclinó más la balanza. Petén es un lugar sumamente romántico, y es muy difícil no sucumbir y ceder ante las redes del amor cuando uno está allí. Yo me entusiasmé con la idea de obtener más información y al no más llegar a mi casa conecté la computadora e inicié la labor en procura de mayor información acerca de dicho personaje. Con un poco de esfuerzo logré encontrar algunos datos, pero además me comuniqué con mi amigo el ingeniero agrónomo Marco Tulio Pinelo López, a quien le relaté lo que el doctor Julio Penados del barrio me había contado, y le pedí favor para que me buscara información en los relatos de su tía Carlota López de Juárez y en los de mi primo Federico Pinelo y Pinelo, para determinar si en realidad había llegado a flores este personaje. Marco Tulio, como escritor, estudioso e investigador incansable, fue más allá de lo que yo le había solicitado, y me fotocopió parte del libro escrito por María Trinidad Torres Vera, titulado Mujeres y Utopía, Tabasco Garridista. Además, me dio copia de unos relatos de mi tío Federico Pinelo Pinelo, donde habla de Tomás Garrido Canabal. Ya con esa información, me puse manos a la obra para escribir someradamente parte de este relato, un poco increíble y a la vez simpático. En la época de los años 20 del siglo pasado, surgió en México lo que se llamó el caciquismo, un proyecto local por medio del cual se promovían y se controlaban las fuerzas políticas locales. Los casos de más relevancia de este tipo de caciquismo que surgieron después de la Revolución Mexicana son el de Tomás Garrido, Canabal en Tabasco, Adalberto Tejada en Veracruz, Rodolfo Elías Calles en Sonora, Saturnino Osorio en Querétaro, Melchor Ortega en Guanajuato y Rodrigo Striana en Coahuila. El tema que a nosotros nos concierte es el de Tomás Garrido Canabal, por su protagonismo territorial y desde luego por su visita a nuestra singular y pintoresca Isla de Flores Petén. La historia oral, por suerte, tiene el poder de confrontar y desmitificar versiones que hemos aceptado como ciertas y lo peor del caso es que las hemos creído. Debido a ello, consideré pertinente investigar un poquito para ver que había desierto en todo este asunto acerca del hombre que se peleó con Dios. En primer lugar, vemos que no era solo uno, sino que eran varios, cada quien con su propio estilo. De esta manera se incrementa documentalmente la historia de este extraño visitante a Petén, que de otro modo se borraría de los anales de la historia Petén. Tomás Garrido Canabal fue considerado en su tiempo como el primer fascista rojo mexicano. Después lo siguieron otros desde luego, pero cuando él ya contaba con mucho poder, se preciaba de ser invencible e indestructible. Así alarde de que nada podía dañarlo, ya fueran estas fuerzas malévolas, los reaccionarios, e incluso llegó al extremo de pensar que ni Dios podía fulminarlo con un rayo, y para demostrarlo lo retaba públicamente y a grito pelado a que lo destruyera. Era abogado, pero se rumoraba en todo Campeche que su título era de dudosa procedencia. Durante su gobierno en el estado de Tabasco, limitó el número de sacerdotes a uno por cada treinta mil habitantes, y decretó que todos los curas, quisieran o no, tenían que casarse. Destruyó varias iglesias para construir canchas de tenis y básquetbol. Sus amigos portaban tarjetas de presentación, donde después de mencionar en qué consistía su puesto, obligadamente tenían que poner la frase, enemigo personal de Dios. En las reuniones con sus allegados, Carrido, al iniciar la sesión, preguntaba, ¿hay Dios? Y los presentes tenían que responder al unísono, nunca lo hubo. El estado de Tabasco vivió durante quince años bajo el dominio de este hombre, cuya astucia y habilidad le permitió prolongar su permanencia y mantenerse vigente, no sólo localmente, sino a nivel nacional. A pesar de su inflexibilidad, tuvo resultados positivos, más por el temor que causaba que por convicción. Entre sus logros positivos podemos mencionar que consiguió erradicar el alcoholismo dentro de la sociedad, combatir el fanatismo religioso e impulsar la educación racionalista y general. También incentivó el desarrollo social por medio de políticas agropecuarias y sociales, mejorando la calidad y variedad de cultivos. Inició las razas de doble propósito en la ganadería y la incorporación de la mujer en la vida cívica, concediéndole el derecho al sufragio. La campaña antirreligiosa y antialcohólica la realizó Tomás Garrido con el apoyo de las llamadas Ligas de Resistencia. Esta campaña fue inspirada por la influencia de Francisco J. Mújica y Salvador Alvarado en Yucatán, así como por la tendencia radical de Obregón y Calles. Lo que éstos pretendían era debilitar la influencia de la iglesia católica en la sociedad. Mi tío Federico Pinelo y Pinelo relata en su crónica o diario que nos legó a los peteneros que Tomás Garrido de Tabasco, México, en agradecimiento por la hospitalidad que se le brindó durante su estancia en Flores, Petén, envió a regalar una planta eléctrica a la municipalidad de Flores y no a la iglesia a como se creía. Como su representante para hacer entrega de dicha planta eléctrica envió a un abogado y como mecánico para que instalara la planta e instruyera a alguien en el manejo de la misma, envió a Guatimocín Vera. A pesar de todo lo anterior, parece ser que Tomás Garrido se quedaba atrás al compararlo con otros de sus compañeros. Por ejemplo, se sabe del caso del alcalde mayor del pueblo del departamento Las Castañas, México, que como consecuencia de una sequía que asolaba su pueblo, decretó. Artículo 1. Si en ocho días desde la fecha no llueve abundantemente, nadie irá a misa ni rezará. Artículo 2. Si la sequía dura ocho días más, serán quemadas las iglesias, conventos y capillas. Artículo 3. Si tampoco llueve en otros ocho días, serán degollados los clérigos, frailes, monjas, beatas y santurrones. Además agregó, y por el presente se conceden facultades para cometer toda clase de pecados, para que el llamado supremo hacedor entienda con quién tiene que vérselas. El decreto, en mención, fue publicado en ese entonces en el diario La Libertad, pero por fortuna, y pese a tanta ira del dictador de ese pueblo, pareciera que como respuesta divina a ese desafío, ese día llovió. ¡Gracias a Dios! Han de haber dicho los habitantes de ese pueblo para sus adentros. Ese terrible decreto, por supuesto, es totalmente humillante para un pueblo que cree en Dios, y también es una muestra de hasta dónde puede llegar el fanatismo de algunas personas, que ignorando irrespetuosamente el derecho ajeno, se convierten en fanáticos de sus propias creencias e ilógicas fantasías. Entiendo que para poder llamarse a sí mismo ateo, se hace más que necesario tener pruebas irrefutables y convincentes de que Dios en realidad no existe. Y tengo entendido que es ese extremo, nadie ha podido probarlo. Claro está que, análogamente, los creyentes del creacionismo necesariamente también tendrían que probar el otro extremo, o sea, de que Dios sí existe. Pero ese no es el tema de este relato. Debemos alegrarnos de que todos tenemos libre albedrío, en un alto porcentaje de nuestras decisiones, por lo tanto, eso nos permite creer en lo que a nuestro juicio es lo más sensato, ya sea creacionismo o evolucionismo.